Después de 5 años viviendo como influencer, estoy preparada para compartir con vosotros la cara oculta de este trabajo. Pero antes de empezar, me gustaría confesar que no me gusta mucho el término influencer. Para mí es como decir, esa persona es famosa. Pero, ¿famosa por qué? Actúa, baila, canta... Pues a mí me pasa lo mismo con la palabra influencer. Todos estamos metidos en un mismo saco, pero ninguno nos parecemos. Yo, dentro de los influencers, me considero una creadora de contenido corto en el sector del estilo de vida saludable. Pero hay muchas categorías diferentes y dependiendo de en qué sector estés, tienes más o menos caché y, por lo tanto, cobras más o menos. Y a raíz de esto entramos en el primer punto que ya os comentaba. Y es que no todos los influencers somos iguales. Los sectores más fuertes en cuanto a engagement, alcance y, por lo tanto, ingresos, son los de la moda. Todo lo que tenga relación con zapatos, accesorios, ropa... Y los de la cosmética y maquillaje, es decir, la belleza. Además, estos nichos suelen ir de la mano del lifestyle, donde no se le importa el contenido que comparte la persona, sino también la vida personal de ésta. A la audiencia le interesa qué hace, qué ropa usa, dónde va, dónde come... Es una especie de reality show permanente. Por lo tanto, vende mucho. El resto de sectores como la tecnología, la comida, los viajes... También venden bastante, son nichos bastante potentes, pero a otro nivel totalmente que el anterior. Para poder vivir de ellos, no solo importa el número de seguidores que tengas, sino tener un buen engagement y una comunidad fiel. Sin esa comunidad, los números no te van a llevar a ningún sitio. Y es que, aunque cueste de creer, los seguidores no tienen una relación directa con el dinero que se genera. Es decir, yo conozco creadores con más de un millón de seguidores que les cuesta llegar a final de mes. Y otros con 10.000, 15.000, 20.000 que facturan muchísimo dinero al año. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues para que lo podáis entender mejor, os voy a explicar cómo generamos ingresos los influencers. Hay plataformas que te pagan una parte por la publicidad que hacen en tus vídeos. A más visualizaciones de engagement, más ingresos. Pero, ojo, hay miles de personas intentando conseguir una porción del pastel. Por lo tanto, hay mucha competencia y es muy difícil tener estas visualizaciones masivas. Os voy a poner mi ejemplo. Yo subo normalmente vídeos cortos a YouTube. Y este mes, por ejemplo, he alcanzado las 46 millones de visitas. ¿Y qué me ha pagado YouTube? Unos 1.700 euros. Es una muy buena cifra, pero sí que es verdad que hay mucho esfuerzo detrás y necesitas un alcance muy, muy grande. 2. Colaboraciones con marcas. Este tema puede ser súper extenso, pero voy a intentar resumirlo al máximo. Son otra fuente importante de ingresos que tenemos los influencers. Y aquí es donde el engagement y las visualizaciones juegan un papel crucial. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, el sector en el que estés influye muchísimo. Además, hay temporadas donde hay muchas colaboraciones, tipo Navidad. Y otras que, por ejemplo, ahora en verano yo no he tenido ni una colaboración. También el proceso de cerrar una colaboración tampoco es tan sencillo. Como este sector no está nada regulado, implica muchísimos días de negociaciones con marcas. Ya sea directamente con la marca o a través de una agencia. Para llegar a un acuerdo sobre lo que tú vales, que normalmente lo estipulas tú mismo. Luego tienes que crear el contenido, que te lo aprueben, publicarlo y luego esperar al pago. Que a veces te pagan a 60, 90 o incluso 6 meses vista. Piensa que tú eres el que negocia contra peor negocios, peores condiciones. Y más vas a tener que esperar tu pago. Ya os podéis imaginar, yo al principio cobraba la mitad de lo que debería haber cobrado. Y encima me pagaban cuando les daba la absoluta gana. Mientras tanto, tú tienes que cubrir tus gastos como puedes. Porque claro, si te van a pagar a 6 meses vista o a 2 meses vista, tú este mes vas a tener que seguir pagando autónomos y todos los gastos que tú tengas de piso, de vida, de todo. Pero bueno, esto poco a poco con la práctica vas poniendo tus condiciones y las empresas se van adaptando a ti si realmente quieren trabajar contigo. Vamos a hablar de lo que se cobra en una colaboración. Y esto me lo han preguntado muchísimo. Esto depende de varios factores. El engagement, el número de seguidores, la ubicación de tu audiencia. Al principio, cuando tienes pocos seguidores, es decir, unos 10.000, 40.000, las empresas te suelen enviar producto a cambio de contenido. Es como su forma de pagarte. Cuando ya llegas a un cierto número de seguidores y de engagement, las empresas te suelen enviar el producto y también pagarte por la colaboración. Finalmente, cuando ya tienes bastante más alcance y bastante más seguidores, las empresas te suelen enviar producto para que conozcas la marca, pero sin exigirte ningún tipo de promoción. Os voy a decir más o menos cuánto puede cobrar un canal de alimentación saludable, que es lo que yo controlo, con un millón de seguidores y con un buen engagement en el público español. Puede cobrar entre 4.000 a 7.000 euros por publicación. Recordad que un influencer cobra un poco lo que quiere porque no está regulado. Yo con otros compañeros he comparado alguna vez precios y yo estaba cobrando el doble que a lo mejor una misma persona en mi mismo sector con los mismos seguidores y el mismo nivel de alcance. Y hay algo que quiero decir si queréis empezar a ser influencers o sois influencers y estáis arrancando en el mundillo. Valórate. Valórate, ponte un precio alto porque las empresas siempre van a tirar para abajo. Te aseguro que si haces buen contenido y a la empresa le interesas, negociará contigo para trabajar juntos. Así que tú siempre tira a la alta. Tercera forma de monetizar. Productos o servicios que ofrezca un influencer. En el nicho del estilo de vida saludable, hay nutricionistas, hay entrenadores personales que ofrecen sus servicios a sus seguidores. Y es una muy buena forma de monetizar porque, como os comentaba antes, a lo mejor alguien que tenga un millón de seguidores no tiene ningún tipo de producto o servicio que ofrecer a la gente y solo vive de colaboraciones que cada vez hay menos porque cada vez somos más y puede ser que haya meses donde no factura nada. Cuarta forma de monetizar. Afiliados. Esto consiste en recomendar productos tú a tu audiencia y ofrecerles un enlace para que puedan comprar ese producto. Si lo compran, tú te llevas una comisión de esa venta. Suelen ser comisiones muy pequeñas y tienes que vender muchos productos para poder sacarte un beneficio bueno de ello. Hay varias formas más de monetizar, pero estas son como las principales. Después de hablar de dinero, vamos a ir a una de las preguntas que más me hacen mis amigos. Pero, ¿en qué consiste tu trabajo realmente? ¿Estás trabajando? ¿Es un trabajo ser influencer? Pues, aunque mucha gente no lo crea, este trabajo implica constantemente estar creando. Y detrás de esta creación de contenido, pues hay un proceso de ideación, planificación, grabación, edición, gestión de redes, negociación con empresas, análisis de mercado, etc, etc, etc. Vamos, lo que hace un social media manager en una empresa, pues lo haces tú para tu propia empresa, tú solo. Aunque no se vea, hay mucho trabajo detrás de llevar una marca potente en redes sociales. Sobre todo si eres tú la única persona que hace todo lo que os he comentado anteriormente. Obviamente, con esto no estoy diciendo que haya trabajos muchísimo más duros y que todos los que nos dedicamos a esto tengamos mucha suerte. Pero no quita que tengas sus cosas malas también. Por eso ahora os voy a hacer una lista de pros y contras para que podáis valorar por vosotros mismos. Voy a empezar por los pros. Tienes una flexibilidad total. Eres tu propio jefe. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y organizar tu tiempo como tú quieras. No es un trabajo físicamente agotador. Prácticamente te pasas tus días en casa grabando, menos momentos puntuales donde tengas algún evento o alguna reunión importante. Puedes llegar a conocer a gente muy interesante o gente que admiras mucho por el simple hecho de tener seguidores. Eso es algo que tampoco entiendo, la verdad. Es un trabajo que yo creo que está muy bien pagado una vez estás ahí arriba. Tienes mucho potencial de crecimiento. Tienes la libertad de poder crear lo que tú quieras. Ya sea de contenido, de crear productos o ofrecer servicios. Tienes total libertad de hacer lo que tú quieras con tu marca. Además, tú decides hasta dónde quieres llegar. No hay un tope nunca. Si creas una comunidad fiel, tienes ese apoyo de la audiencia y eso no está pagado, la verdad. Ahora vamos a ir a por los contras. Toda la responsabilidad recae en ti. Al final, tú eres tu propio jefe, tanto para lo bueno como para lo malo. Lo tienes que gestionar tú y hacer todo tú. Hay mucha incertidumbre constante en este trabajo. Tienes que llevar muy bien no saber qué vas a cobrar o si va a funcionar el día de mañana. Además, en cualquier momento se te puede acabar el chollo, ya sea por una polémica, por problemas de salud y tener que cambiar de trabajo y dejar de ser influencer. Es difícil desconectar. Estás constantemente pensando en tu siguiente contenido, todas las cosas que tienes que hacer. Al final tienes un negocio, por lo que cuesta muchísimo separarlo de tu vida personal. Hay una barrera de entrada muy difícil a este trabajo, ya que hay mucha competición y al principio, pues tú si no sabes crear contenido, pues cuesta arrancar. Y es el doble de complicado si encima tienes que arrancarlo trabajando de otra cosa. Yo intenté arrancarlo así y fue imposible. Tengo que ahorrar dinero en mi trabajo, dejar ese trabajo y dedicarme unos meses a vivir de los ahorros que yo tenía para poder arrancar y ser influencer. Exposición pública. Estás constantemente en el ojo del público, con lo que hay que ir con mucho cuidado con lo que haces. Además, tienes que llevar muy bien las críticas y los haters, porque os aseguro que nadie se libra de esto. Es un trabajo muy solitario. Estás todo el día prácticamente en tu casa, grabando, editando, haciendo contenido, subiéndolo a las redes... Y a no ser que tengas algún evento o alguna reunión puntual, no te relacionas muchísimo. Hay mucha hipocresía en este mundillo y la gente se mueve 100% por el interés. Yo he ido a eventos donde me han mirado por encima del hombro, pero vamos, así de veces. Y es que si no tienes suficientes seguidores o si no eres nadie, prácticamente no existes para ellos. Y también os digo, relaciones reales de amistad entre influencers, muy pocas. Muy, muy pocas. Todo es por el interés de Quiero Andrés. Y la última es que hay mucha presión constante. La obsesión por ser relevante, por siempre estar mirando números, estadísticas... El mantener ese nivel de fama, por decirlo de alguna manera. El estar constantemente comparándote con otros influencers de tu misma categoría. Esto afecta 100% a tu salud mental. Y este es el punto al que quería llegar ahora y es el de salud mental. Para mí la salud mental ha sido uno de los mayores motivos por los cuales me he planteado este trabajo. Ser influencer no es complicado. Al final crear contenido es algo que vas aprendiendo y perfeccionando con el tiempo. He trabajado en empleos que han sido muchísimo más duros a nivel físico, pero ninguno ha afectado tanto a mi salud mental como este. Lo que la mayoría no se imagina es que es un trabajo muy solitario. O sea, al final te pasas todo el día en casa editando, grabando, subiendo contenido... Pero solo interactúas con gente muy puntualmente cuando tienes eventos o tienes alguna reunión importante. A menos, claro, que tengas el nivel adquisitivo para poder tener un equipo de gente que te ayude con todo. Lo haces todo tú sola. Además es un mundillo que puede ser muy hipócrita y muy superficial. En este sector la gente se mueve por interés. Esto ya se sabe. Por eso es fundamental tener la cabeza bien puesta antes de empezar en este trabajo. Y obviamente que no se te suba la cabeza también. Creo que es crucial tener un apoyo psicológico y también muchos apoyos fuera de este ámbito tan un poco tóxico. Para poder tener los pies en la tierra y tener una mayor estabilidad de vida. Podría hablar de muchísimos puntos más, pero quería hacer el vídeo cortito. Por lo que si os interesa que haga otros vídeos sobre anécdotas que he tenido con influencers. Sin poner nombres, obviamente. Decidme en comentarios si os interesa y haré una segunda parte. Muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.